Vínculo de Madres e Hijos Es un vínculo importantísimo, fundamental, es la base probablemente de nuestra vida y por eso mismo es un vínculo difícil y conflictivo Estamos acostumbrados a hablar del vínculo madre-hijo muy idealizadamente Sí, es cierto, se basa en el amor, en el dar, aparece un vínculo de sacrificio pero, a ver, lo que no se dice y lo que está en sombras es que es un vínculo de muchísima responsabilidad que nos descentra, por lo tanto nos genera culpa además Es aquel vínculo que viene a sacarnos de nuestro eje Antes uno estaba para sí mismo y a partir de que tiene un hijo el primer hijo empieza a sentir que se corren los intereses que ya uno no está en el eje pero no es que no quiera estarlo y que sea tan fácil Entonces es un vínculo que genera culpas, responsabilidad, muchísimo temor Y esto lo digo porque me parece que muchas mamás cuando tienen a su bebé y están asustadas y se sienten agotadas y sienten que no disfrutan como les dijeron que tenían que disfrutar Se sienten mal, se sienten no capaces No saben qué cosa les está pasando Todo eso es normal Y no al principio cuando uno tiene un bebé tiene estas exigencias, este agotamiento que implica estar criando un bebé Cuando el vínculo va creciendo también siguen complicándose No es que tal vez haya unos años más fáciles pero después el vínculo sigue y sigue hasta que el hijo es adulto, casi viejo Y el vínculo sigue siendo un vínculo complicado ¿Por qué? Por esta exigencia de ambas partes Porque tanto los padres que tienen la exigencia de hacer una obra maestra con ese hijo y esperan y tienen expectativas muchas veces con ese hijo y de los hijos que tienen una idealización de lo que deberían ser los padres y muchas veces se sienten frustrados Entonces, todo eso circula en este vínculo de padres e hijos Con las madres hay bromas que dicen la cantidad de horas que pago al psicoanalista para hablar nada más que de mi mamá Es un poco de broma pero es cierto Es cierto que es ese vínculo así de difícil ¿Por qué? Por esa idealización Mi mamá me ama, mi mamá me da mi mamá se sacrifica Y cuando no aparece esa mamá del libro de lectura o cuando la mamá no se siente como la de ese libro o siente que el niño no es exactamente como ella esperaba entonces aparecen las frustraciones, las culpas de quien es la responsabilidad y todo esto que circula en el vínculo madre-hijo Hay momentos especialmente difíciles Los primeros, los del bebé porque uno no sabe y tiene temor los de adolescente porque es un momento de crisis y en la adultez también hay momentos donde la madre está atrapada entre su madre anciana y su hija joven y esto es como un jamón de un sándwich donde se siente tironeada por todas partes Todo esto que no se dice que vale la pena revelar para que uno no se quede con la sensación bueno, me pasa a mí no soy lo suficientemente buena o algo pasó No, es un vínculo que va conformándonos No solamente, no es que una mamá amasa a un hijo lo cría y lo hace a su manera y le salió bien o mal como si fuera una escultura No, ambos se están formando El hijo con sus demandas, con su ser, con su presencia también va moldeando a esta madre y la madre va moldeando al hijo obviamente la madre ya está en el mundo y tiene como un soporte mucho mayor que ese hijo pero lo que quiero decir es que ambos se están construyendo en ese vínculo y es importante entonces esto tenerlo en cuenta porque si no aparece como una mamá que hizo a un hijo y falló, no está, con el papá obviamente pero en realidad es una construcción mutua es un hacerse entre todos en esos vínculos nos estamos conformando y entonces a veces, bueno, uno tiene que adaptarse porque las expectativas, como suelo decir siempre son las que arruinan todo las expectativas son las que hacen que nos sentamos frustrados el tema es que uno pueda darse cuenta que está vinculándose y que tiene que ir flexibilizándose y amoldándose en ese vínculo hoy me dediqué más a la madre por el día, por esto pero se entiende que en el vínculo padre que si bien tiene otras características pero pasa lo mismo hay diferencias en los roles no en el género hay diferencias que son las del rol de madre que el rol de padre por eso hoy me dediqué más que nada al rol materno vamos a ver bien Gracias.